¿Cuánto tiempo llevo así? Casi dos días. Ay, Dios mío, cuánto. Has estado muy mal. Por suerte creo que lo peor ya pasó, que es lo importante, vas a vivir. Blanca. Blanca. Del niño, Juan Miguel, tu hijito. Bien, está bien. Por fortuna no le pasó nada malo. Yo herí a alguien. ¿Fue Marichum? No, no, Blanca. Fue a su mamá. ¿Cómo pude hacer algo así? ¿Cómo pude? En primer lugar, Blanca, no fuiste tú. Y por suerte la señora no recibió una herida grave. La curé ya se está reponiendo. Me van a llevar otra vez a la cárcel, ¿verdad? No, no, el juez Pilar te no te va a acusar. Todo se va a quedar así. Bueno, Chuy, no pensé que vivieras aquí. ¿Cómo está? Bien, está mejor. ¿Puedo pasar? Adelante. ¿Puedo platicar con ella? Claro que sí, sí. ¿Nos das chance tantito? Está bien. Perdóneme que me llevará a su niño. Pero temí que le pasara algo y en ese momento fue lo único que pensé porque yo, sabe, yo adoro a los niños. Mire, háblenme al pelo. La neta, ¿quién es usted? ¿Quién? De verdad no sé quién soy. Me siento confusa. Tanto que hubiera querido morir, escaparme de mi cuerpo. Mi cuerpo es como una cárcel. Terminar de una vez con esta agonía. Pues por ahí dicen que dentro de su cuerpo hay dos cuantas. ¿Cuál de las dos es la neta? ¿Yvette o Blanca? Supuestamente soy Blanca y la impostora es la otra, la cruel, la asesina, ese ser sin conciencia ni moral que lleva a una vida turbulenta, que se deja arrastrar pasiones intensas, que odia y que destruye. Esa, esa es Ivette. Si la vieja por la que Omar estaba arrastrando la cobija, ¿no? Por la que le hizo perder la chaveta. Ella no existe, no existe, es un fantasma, no es nada. Es un producto de mis complejos y temores, es algo oscuro y malvado que se esconde en mis conciencia. Mira, la neta que me está hablando en chino, pero yo más o menos entiendo que esa vieja vive dentro de usted. Vive dentro de su cuerpo, ¿no? Pero ese cuerpo estuvo en brazos de otro cuate. No lo diga, por favor. Eso es lo que más me atormenta. Pues va a tener que decírselo a Juan Miguel Blanca, porque él tiene que saber la verdad. ¿Decirle la verdad? Pues sí, ¿no cree? He querido hacerlo, pero no tengo el valor. Mira, abusada, ¿eh? Porque si no se lo dice usted, se lo digo yo, mira. Lo sigue usted queriendo. Mire, yo... Yo lo que no quiero es que usted le ande haciendo de chivo los tamales a Juan Miguel. O sea, que no le engañen, pues sí. Eso es todo. Porque yo creo que se merece que usted le juegue limpio. Usted como Blanca es de buena gente, por eso debe de contarle la neta del planeta sin que le quede nada en el saco. ¿Me podría costar tanto? Pues sí, ya sé. Pero pues ni modo. Omar y Juan Miguel son muy amigos, son casi hermanos. Juan Miguel conoce mi caso y me perdona, pero su comprensión tiene un límite. Mire, yo creo que lo que yo soy es ser derecha. Porque me la he pasado dando y dando siempre, como para ahora no poder pedir. ¿Qué me quiere decir con eso? Mire, permítame darle un consejo. El burro hablando de orejas, ¿verdad? Pero bueno, mire, de todos modos se lo voy a dar. Sea siempre Blanca. ¿Cómo Blanca? Mire, por Blanca yo puedo sentir respeto. Y pues un poquito de lástima también. Pero esa otra mujer, a esa, a la guapetona, a la malora, a esa no le voy a dar chance, fíjese. Porque yo me le voy a enfrentar en donde sea y a ver de qué cuero salen más corrías. No, por favor no lo haga. Si alguna vez llega a verse frente a frente con Ivete, huya. Porque ella la odia, la querrá destruir, huya. Pues sepa que no le tengo ni tantito miedo. Porque a mí esa vieja me hace los mandados. Es muy peligrosa, es un verdadero demonio. Ni como demonio ni como vieja yo le voy a dejar libre el terreno. Amárrala cortito, sáquela de usted misma, ¿eh? ¿Qué más quisiera yo? Pues mira, ahí se lo dejo de tarea. Ya está enterada, ¿eh? Que la Ivete esa no trate de hacerle daño a Juan Miguel como se lo hizo a Omar. Porque yo no se lo voy a permitir. Y no se lo permito, ¿eh? Ya me eché un trompo con ella. Adiós, Juan Miguel. Espera, espera. ¿Cómo sigue nuestro hijo? Bien. ¿Viniste sola? Simón. ¿Te puedo acompañar? No, gracias. No, creo que sí debo acompañarte. ¿Por qué? ¿O qué? ¿De qué? Es que, es que, es que, me quiero tomar un café contigo y platicar. ¿Y de qué vamos a platicar? Pues de nosotros, de ti y de mí. Ah, pues no creo que tú y yo tengamos naranjas que hablar, Juan Miguel. Pues fíjate que sí, yo tengo muchas cosas que decirte. Pues me late que sobran. No, no sobra decirte, por ejemplo, que todavía te amo. Ay, ya, mira, 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 no le hagas emoción. ¿Quién te va a creer? Es que es la verdad, Marichoy. Te amo. Te amo igual que siempre. ¿No me crees? No, pues ya ni llorares. Bueno, ¿para qué te voy a decir que sí, si no? ¿Eh? Marichoy, comprende que yo estoy aquí. Buenas tardes, Juan Miguel. ¿Por qué no me quieres dar la oportunidad de platicar contigo? Porque allá adentro está la mujer a la que tú debes de querer. Blanca, la buena, ¿eh? Pero de la otra, de la otra porfalejate siempre. Óyela como el mismito diablo, ¿sí? Doctora, quiero que amarme. Hace rato que te espero. ¿No me dijiste que ibas a salir hoy? Ah, es que me entró la locera de volada y me fui. ¿A dónde? A la clínica. ¿A qué? Pues a verla a ella, a Ivette. O bueno, a Blanca, porque pues ahí da igual, ¿no? ¿Con qué objeto? Pues lo que pasa que yo quería saber. ¿Y sigue grave? Pues ya está fuera de peligro. ¿Entonces sí la viste? Simón. ¿Hablaste con ella? No, tampoco. ¿Se encontraba sola? No, Juan Miguel estaba allí. Me quedé a dormir, ¿verdad? Sí, un buen rato. ¿Y Marichu y se fue? Sí, se fue ella. ¿De qué hablaron? Me hizo preguntas. ¿Sobre lo que te pasa? Parece que no está bien informada. O que no entiende. Quería saber quién soy realmente, si Blanca o Ivette. ¿Por qué ese interés tan grande Marichu y en saber eso como para venir hasta aquí únicamente por simple curiosidad? ¿Marichu y te está defendiendo? ¿De quién? De mí. Juan Miguel siempre está en todos lados. Bueno, ¿y por quién te mortificas? ¿Por ella o por Miguelita? ¿Por ti? Tú no tenías por qué haber ido allá. ¿Qué objeto tiene esa visita? Fuiste para verlo a él. Para encontrarte con Juan Miguel porque sabías que estaría al pie de la cama de Ivette. Mira, si la neta yo quisiera vicentearlo no tendría que ir a ninguna parte porque Juan Miguel viene aquí. ¿Ha regresado? Sí. ¿A qué? Pues a ver al niño. ¿Tú se lo permites? Es que yo no puedo prohibírselo a Omar y ¿sabes qué? Hasta trajo a su hijita al Mayita. La niña vio a Juanito y sabe que es su hermanito. Pues yo la dejé que jugara con él y pues yo no voy a impedírselo. Con un hombre igual yo puedo ser dura y hasta medio canica pero ¿con una criatura? No. Marichu y tienes razón al hacerlo porque tú me dijiste algo acerca de ese trastorno que padezco. Tú me dijiste que yo buscaba a los hombres para destruirlos. Eso es lo que ella teme. ¿Que me destruyas? Y yo también. Yo aún más. Ojalá nunca hubiera ido a tu casa. Yo fui buscando tu ayuda y encontré tu bondad y tu cariño y yo no deseo hacerte daño, Juan Miguel. No lo deseo. Y ve, no me puede destruir. Pero te hará sufrir. No sabes hasta qué punto. No, no, Blanca. Nosotros la destruiremos a ella. Lo que pasó con Marichu y su mamá fue su última maldad. Tú empiezas a comprender la razón de tu doble personalidad y esa es un síntoma de que estás evolucionando hacia tu curación. ¿No te das cuenta que Juan Miguel se vale de eso para poder acercarse a ti? Ay, pues la neta yo no creo que lo necesite, ¿eh? Él piensa que sí. Es un pretexto, Marichu. En cuanto no tenga ese, buscará a otros. Nos estará estorbando siempre. Por eso yo quería que nos fuéramos a la hacienda para cortar esa situación de raíz. Es que si no nos hemos pintado de colores payaso por calamera, ahora tú dijiste que no nos fueran. Estoy de acuerdo. Aunque ahora creo que me equivoqué. No ha sido lo mejor. Pero es que Omar... Todavía estamos a tiempo. Vamos a huir de todo lo que aquí nos rodea. Es que ya tienes... Cortemos los lazos que nos unen a ellos, a nuestros recuerdos. Borremos todo lo que existió en el pasado. En tu vida, la mía, alejémonos de ellos dos. Juan Miguel e Ivette son como dos fantasmas que no quieren dejarnos vivir en paz. Que nos suelten. Que se queden atrás en las sombras. Que nos permitan buscar nuestro mundo de luz. Vámonos, Marichu. Vámonos lejos de aquí, a la hacienda, donde sea, pero lejos. Muy lejos de Juan Miguel. Miguel e Ivette. ¿Cómo viste a mamá? Bien, bien. Bien, inclusive ya no necesita usar más el cabestrillo. Ah, gracias. Gracias, Juan Miguel. No, gracias a usted por soportar las curaciones, los inconvenientes, el peligro en que estuvo y sobre todo por guardar silencio, Cecilia. Gracias. Bueno, hubiera sido una crueldad comprometer de nuevo a esa muchacha sabiendo todo lo que le ocurre y... Bueno, me alegro que se haya salvado. Espero poder sacar la mañana de la clínica. ¿Sabe, Juan Miguel? Casi le agradezco a Dios lo que pasó porque gracias a ese incidente, Marichu se acercó a mí. Por fin, Cecilia. Sí, sí, si viera el cambio que dio conmigo, tenía que pasar algo en que Marichu y me viera actuar y me viera actuar como madre. Ella necesitaba una prueba de mi amor. Sí, hasta vino a verme para ver cómo seguía. ¿Se va a venir a vivir aquí con ustedes? Pues eso es lo que yo quisiera, Juan Miguel. Tener a Marichu y al niño aquí conmigo, pero Patricio se opone. Me dijo que si Marichu y viene, él se va. y yo lo siento en el alma, pero si ella acepta, voy a traer a mi hija aquí y si Patricio quiere irse por algo tan absurdo, pues haga lo que crean más conveniente. Eso no debe ser, Cecilia. Ustedes son un matrimonio muy unido, se quieren mucho. No, si yo adoro a mi esposo, pero mi hija también cuenta y ni qué decir de mi nieto. Mi hijo. Sí. El niño me compensaría de todas mis frustraciones como madre. Con él disfrutaría de todos los momentos que perdí durante la niñez de Marichu y ¿sabe qué? Yo no puedo renunciar a ella si me es posible. Por encima de todo debe estar mi hija. Además, una hija a la que nunca le di nada. Y si ahora puedo tenerla y rodearla de cariño y de cuidados, lo haré. Al costo que sea. Entonces, el leopardo te pidió otra vez que se retacharan para la hacienda. Sí, Cande. Y yo siento como que... como que él se quiere pintar de colores de México, pero para protegerme. Pues deberías agradecerle que se preocupe tanto por ti por el niño. Es que sí se lo agradezco, pero la neta, pues ya lo convencí de que en este momento no nos podemos ir. ¿Y por qué no? Yo creo que él tiene sus buenas razones para quererse de aquí. Pues no lo dudo, solamente que ahoritita yo ya estoy en la pura buena anda con mi jefa. Bueno, eso sí es lo mejor que ha pasado. La ceña Cecilia debe estar feliz. Pues sí, además está Juanito. No, hombre, ella está re entusiasmada con su nieto y aparte todo el tiempo lo está cuidando y abrepachadando y así, quiere estar todo el tiempo con él. Yo creo que como no pudo hacerlo con Miguelita, ahorita se está aprovechando de eso, ¿verdad? Pues para que veas. Sí, también estoy por estrenar la nueva obra de teatro y es que no puedo dejar plantado al amador con toda la lanisa que se ha gastado, imagínate. ¿Eh, sí? No me importa lo que se dice, nada. Ay, ¿y qué me dices de la boda de Rocío? Yo no puedo hacerle el feo de faltar. La chiva en un tiempo fue como una hermana para mí, acuérdate. No, no lo niego. Pero todo lo que me dices me suena a pretexto. ¿Pretexto? Sí, porque te conozco, y lo que tú quieres a fin de cuentas es estar cerca del Juan Miguel. No, no se anguste, Cecilia. Estoy seguro que su esposo no va a hacer lo que le dijo. Ay, usted no lo conoce como yo. Aunque se muera por dentro, me dejará sin Marichu y se viene con nosotros. ¿Quiere que yo hable con él? Tal vez lo convenza que está en un error. ¿De verdad? ¿De verdad lo haría? Por supuesto que sí, con el mayor de los gustos. Ay, entonces sí, Juan Miguel, por favor, hágalo. Ay, aunque no tengo muchas esperanzas de que logre algo, la verdad. ¿Se encuentra a don Patricio ahora en la casa? Seguro que está en el despacho. Lo voy a ver, con permiso. Gracias, gracias, Juan Miguel. Adelante. Con permiso, Patricio. Vino a curar a Cecilia. Sí, ya lo hice. ¿Cómo la encontró? La herida bastante bien. Su esposa me dio una buena noticia. ¿Cuál? Que ya hubo un acercamiento entre ella y su hija. Marichu. Hija Lineta, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo, Candelaria? Sí, mundo. No puedes negar que es cierto. Por más que tratas, no has podido olvidarte de Juan Miguel. Tú lo sigues queriendo aunque lo olvide. Ah, bueno, pues por lo mismo. Por lo mismo yo no puedo permitir que la mujer que tanto daño le hizo a Lomar pues también se lo haga al Juan Miguel, ¿no? Uy, eso es mi noble de tu parte. Es que no te había podido contar, pero ¿qué crees? Que fui a platicar con Blanca. Chúpale, pichón. ¿Te atreviste? Después de que te quería matar, ¿te atreviste? No, no, espérate. Lo que pasa es que Blanca es buena persona. La que es canija es Ivete. No, mira, está muy raro eso por favor. No, yo de plano no le entiendo nada. No, es que sí está complicado, pero ni modo, mira, lo que pasó fue que yo le dije a Blanca no voy a permitir que pases a molar a Juan Miguel porque es el papá de mi niño y que cuando él crezca yo no le voy a esconder las cosas. Siempre le voy a hablar a mi excoleto con la neta, aunque su padre no esté con él porque tenga otra familia. Se trata de su hija, Patricio. Mi hija, como usted la llama, me ha ofendido, me ha faltado al respeto. Debe, debe tratar de comprenderla, don Patricio. Bien sabe que en esta casa sufrió maltratos. ¿Y hasta cuándo va a guardar ese resentimiento? No, eso viene de atrás, Patricio, de su ofendad, de rodar por todas partes buscando un cariño que jamás le dieron. Cuando la traje aquí, Marichu y se hizo la ilusión de encontrar por fin un refugio, una familia y ustedes también le fallaron. Se da cuenta, Patricio, usted mismo la abusó de ladrona, le pegó, la echó a la calle sin contemplaciones. ¿No cree que Marichu tiene razones de sobra para estar resentida con usted? Entonces, yo no sabía que Marichu era mi hija. Eso es lo de menos, Patricio, lo que duele es la justicia. Parece despreciada, rechazada nuevamente en su vida. Está bien, pero ya se lo ha cobrado con creces porque ya fui a buscarla en dos ocasiones y me corrió. Vaya otra vez, don Patricio, yo no acostumbro a humillarme. ¿Por qué no deja a un lado su amor propio? Hay otras cosas más grandes en juego. Está su esposa de por medio. Si Cecilia la prefiere a ella, tendrá que prescindir de mí. Bueno, Marichu no es una extraña, es su hija. ¿Valiente hija? Lo que es la vida, don Patricio. Usted podría tener a su hija a su lado y no la quiere. Y yo por tener conmigo a ese hijo que tuve con Marichu daría la mitad de mi vida. ¿Cree que yo no tengo sentimientos? Es verdad que al principio estaba renuente a buscarla. Mi estúpido orgullo se sentía herido. Pero después me puse a pensar que por las venas de esa chiquilla corría mi sangre. Que ella era el fruto de mi amor con Cecilia. Y comencé a reaccionar. Cuando fui en busca de Marichuy no lo hice solo por Cecilia. Lo hice también por mí. Pero esa chiquilla es dura. Usted sabe que tuvo que hacerse así para poder sobrevivir. También es muy altiva. No, es una velarde. Lo que se haría no se hurta, pues, Patricio. Pretende que me humille ante ella, que me arrastre. Y eso no lo voy a hacer jamás. Por eso le respondí como ella a mí. Bueno, quizá por dentro Marichu estaba esperando que usted le abrera sus brazos. Si me tratan con látigo yo respondo con látigo. Ella también, don Patricio. Yo he aprendido a conocerla. A una amenaza, a una palabra dura y ofensiva reacciona fieramente. En cambio, a una palabra tierna, a una súplica, estará dispuesta a entregarle su corazón. Pues si todo depende de que yo le hable dulcemente, lo siento, pero no podrá ser. Patricio, todo consiste en dar el primer paso. Que lo de ella, usted sabe que no lo hará. Yo tampoco. Mayita, mi amor. Qué guapo te ves. También estás, hermosa. ¿De veras? Sí, de veras, mi amor. Pero a mí me gustaría que mi hermanita lo viera vestida así. ¿Él va a la moda de tía Rocío? Mi amor, no creo que él vaya. Es muy pequeñito todavía para eso. ¿Y tú no me puedes llevar a su casa después del casario? Es que después va a ser la fiesta y se va a hacer un brindis por la felicidad de Rocío y Vicente y pues tendremos que estar aquí. Qué mal. Bueno, pero Marichu no venía de la casa, ¿verdad? Mi amor, no sé, no tengo idea. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¡Qué Rocío! Hola. ¿Y qué tal? ¡Súper! Vamos, niña Rocío, que la están esperando en la iglesia y tiene que irse. Muchas gracias. Ay, niña, se ve tan preciosa, tan linda. Ay, Marlina, muchas gracias. Mi hermana se va a convertir ahora en toda una señora, aunque no sea la jovencita. Hermano, me parece mentira. No voy a ser la roba. No, tú tampoco. No, porque se me va a correr el maquillaje. Oye, gracias por todo, eres el mejor hermano de mi. Ay, estoy nerviosa. No. 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 Gracias por ver el video.